¡Todo esto es culpa de la puta gorda de su madre! ¡No lo digas, Carmen! ¡No te atrevas, Carmen! ¡Estás advertido! ¡Vale, está bien! ¡No me estoy hartando de que siempre llame a mi madre! Es un putón, ¿eh, qué puta? Y si además de puta es un gran zorro Es un gran putón, es un supergazorron El mayor putón que nunca vi ¡Cierra la puta boca, Carmen! El putón es un putón, el martes es un putón Toda la semana es un putón Pero un domingo cambia la cosa Porque es un supermega gran putón ¡Vamos, cantad conmigo! ¿Quién conoce a la mamá de Kai? Sabe que es un gran putón Es un gran putón, es un azorron Un supermega gran putón Puta, 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 puta Es un gran putón Es un putón, un supergazorron ¡Todo esto es culpa de la puta gorda de su madre! ¡Vamos, cantad conmigo! ¡Vamos, cantad conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!